¡Soldado enemigo acercándose! ¡Se acabó la práctica! ¡Empieza el combate de verdad! ¡Solta el tiempo! ¡Segundos! ¡Buenas fuertes! ¡Battles Royales! ¡Sobreviven para despegar a compañeros caídos! ¡Junto a mí, carnal! ¡A la mierda! ¡No, ya sé, pero buen rancho! ¡Ayer me dijiste lo mismo! ¡No! ¡Pero no fui! ¡Bueno! ¡Y ni fui mía buena tampoco! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡No! ¡A la mierda! ¡No! 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 No! ¡No! 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 no me pierdo no huey es que me hicieron el puerto de fuga no me se quiera leer a todos mami estoy muy decepcionado perdoname perdoname fue es la que ve ay casi me rompo las putes patas Placas de bala Necesito munición de calibre medio Hostiles en movimiento Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ahí viene el gas Ataque de mortero hostil en el área Guay, guay Hola, ven, te entraron a ataque, guay Quítate, guay, quítate, guay ¿Por dónde, Dani? ¿Por dónde, Dani? Enemigos en movimiento Yo aquí encuentro en la zona segura ¿Qué pedo? Me asustó un pedo eso, va, tú Guay, escucho gente muerta, guay ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? UAB hostil activo Conozco muy bien esa parte Alimiento Amigo marcado, marcado Para, viste, vente, dónde, tú Pasa mano, ahorita con tu puta mano Este perro me hizo el remate Hizo el remate, Rony Marcando hostiles Cámara, cámala, Dani, cámala, Dani, cámala No hay nadie en vivo, nomás tú, güey Tu compañero volvió a la batalla Ay, perro ¿Dónde está nuestra caja, güey? Ah, quiero volver, quiero volver Ay, 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 güey Ah, bastante raza, güey Ah, lo viste, lo viste, lo viste Tenga, tu culo Toma, dame la pelota, perro Ay UAB hostil, arriba No me bromas, fuiste por la caja Ah, dije, qué huevos Movimiento, enemigo Voy hacia la marca Sii, hombre Estaba cazando al perro Oye, wey, que ingres Aguantala, bromasa, aguantala El gas te esta aproximando Solo quedan 25 Estruiga tu fuego Tu compañero volvió a la batalla Agua, bromasa Pero mi suerte El equipo llegó a la zona segura Hostiles entrando al área Vigilen el cierre UAB hostil en este sector Tu compañero se redespliega Bien hecho UAB hostil activo Enemigo aquí Si es Esto es una pinche placa, wey He encontrado un bomba, wey No les veo una ayuda Ramar, cóbreme, Ramar Porque usan un bomba, wey Tómala, tómala Están aquí adentro todos, wey Buena, wey Soldado enemigo acercándose A la verga Todas las minas Oh, andan rompe y rompe Eh, aquí te la dio a tirar el gas Se mamó No sé, wey No me les tires Perdóname Pues si te la robé Me mandaron Cuidado Resurgimiento está por acabar Ando atrapiando 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 Compañero volvió a la batalla Buen trabajo Movimiento enemigo detectado Lanzando una granada Granada lanzada Tiene ataque de motero hostil Nos sentaron ataque, Rani Nos sentaron ataque, wey Enemigo en movimiento Tu equipo está en la zona segura Está el batón Necesito munición de calibre Necesito munición de calibre Necesito munición de calibre Hay tienda aquí, wey No Oh, wey Movimiento enemigo Detectado A la 20 ¿Y eso hay bromas? Ve bromas Tiene que hacer balas, wey Ah, ya conseguí balas, wey Ah, ya conseguí balas, wey Advertencia Resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí Las cajas de suministro Fueron reabastecidas vámonos por allá, vámonos allá donde esta Rony, dale para enfrente Rony aguas, 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 ataques de presión wey enemigo en movimiento dos abatidos wey inga tu madre me mato este vato viene por mi, viene por mi aguas aguas muerto wey buena wey por aquí quedan 10, sigamos así ahí viene el gas guau buena Rony eh de arriba, de la izquierda, de la izquierda por ahí enemigo en movimiento parte de tu equipo esta fuera de la zona segura guau aguas, aguas enemigo, ahí esta la marque wey guau jajajajaja bueno, bueno cartuchos aquí una batida wey nooo esta tocadisimo wey esta tocadisimo wey que no se vuelva un habito eh ustedes pueden ustedes pueden ustedes pueden aguas broma anda por ahí, anda ahí está ahí, ahí está enfrente tiene, ahí está el torre buena, buena, buena a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda a la izquierda, a la izquierda wey guau eh wey, tú allá sales que pedo sal nos saco broma a la viernes a la viernes estas perdiendo terreno te dieron ya ganamolo uuuh la veinte, la veinte pa pa a 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 jajajaja jajajaja no me deja no me deja ¿Cuntas bajas hicieron reza? me hice trece wey en total, me hicimos veintinueve wey última, 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 pa irme a dormir Gracias por ver el video.